bueno a mis queridos familiares de los pacientes con tlp un recordatorio que seguro que me lo habéis oído muchas veces pero viene bien de vez en cuando volver a sacar un poquito los límites y las normas siempre los padres me preguntan pero qué hacemos le dejamos hacer de todo no le dejamos hacer nada no sabemos dónde posicionarnos hay que ponerle límites bien como hemos hablado en alguna otra ocasión lo primero es diferenciar entre límites y normas los límites hay que ponerlos y no se pueden sobrepasar pero que son límites límites son pocos pero son universales los límites no los pone la familia los límites están incluso por encima de la familia obligan a la familia y obligan a la familia a ponerlo la no agresión el seguir una serie de normas básicas familiares el no poder desafiar y hacer lo que se quiera irse a la hora que se quiera de casa a cualquier edad eso no se puede hacer el cerrar la habitación con un cerrojo y que no entre nadie eso no se puede hacer eso es universalmente incorrecto porque rompe toda la dinámica de la convivencia en una familia y pervierte la personalidad no solamente del joven sino de todos los demás esos límites no se pueden traspasar si se traspasan algo tiene que ocurrir tiene que haber alguna sanción tiene que haber algún cambio importante en la familia agredir a los hermanos robar explotar al resto de la familia eso son cosas que están en los límites son universales y no se puede permitir las normas son normas de la cultura son normas de la sociedad son normas de la familia y también hay que seguirlas porque los jóvenes los chicos y las chicas están en una familia y bueno pues si quieren pertenecer a esa familia tienen que seguirlas pero no son tan obligatorias porque las normas son discutibles a veces las normas bueno pues están impuestas por tradición o porque los padres les gustan esas normas pero no quiere decir que sean las mejores del mundo y se pueden discutir en cierto momento y se podrían cambiar pero si la familia no quiere cambiarlas esas son las normas entonces qué pasa si un joven no quiere seguir las normas bueno es diferente que con los límites con los límites no se puede ni siquiera discutirse si se va a seguir el link si se va a traspasar el límite o no se va a traspasar con la norma se podría uno a lo mejor negar a vestir de una manera adecuada ponerse una serie de adornos que molestan mucho a la familia no quiere comer con la familia o no hablar en la mesa o no de dar los buenos días o no estar presente cuando bueno la familia recibe a otros familiares o no querer ver la televisión o la película a los domingos y hacer lo que los demás hacen en familia cosas así serían normas no querer bueno mira los digamos actividades culturales o religiosas incluso de la familia eso son normas y se pueden discutir y uno puede tener la libertad de no estar de acuerdo con ella pero ahí ya no serían objeto de sanción o de castigo pero sí que se puede utilizar el privilegio el premio a aquellos que agradan más a los padres y a la familia aquellos que son más agradables en el intentar mantener una convivencia en las normas de la familia pueden recibir premios y los que libremente deciden que no pueden no recibir premios no es lo mismo no recibir premios que tener un castigo límites se asocia a sanción a castigo aunque suene mal normas se asocia a falta de privilegios la siguiente pregunta será cómo se castiga o cómo se sanciona si uno no tiene la posibilidad de hacerlo eso lo vamos a dejar para otro vídeo para que éste no sea más muy largo